Las investigaciones del pollero Mario Torres podrían dar un vuelco importante en los próximos días, toda vez que familiares del oxiso sacaron a la luz pública un nuevo video donde aparece Griselda, señalada como presunta asesina de su expareja, dándole patadas antes de asestarle puñal que le dio muerte. Minutos antes de ser asesinado, Mario Torres fue víctima de agresiones por parte de Griselda N., según se evidencia en un nuevo video difundido la tarde de este miércoles por Mario Torres Jr., hijo del comerciante asesinado. De acuerdo con declaraciones, se trata del momento justo en el que Griselda se golpea el rostro, lesiones que adjudica al supuesto maltrato recibido por el comerciante. Eso es antes cuando están discutiendo adentro. Eso nada más es una parte de las agresiones que recibió mi papá por parte de Gris. Y se ve que Gris es la que empieza a agredirlo. De hecho, mi papá no le hace nada y ella sola se cae. Pero en público ella dijo que mi papá la estaba golpeando y que por eso tenía las lesiones, porque mi papá la había golpeado y que dijo que la iba a matar. En recientes declaraciones, Griselda N. aseguró haber sido golpeada por Mario, por lo que supuestamente actuó en legítima defensa al grado de quitarle la vida. En el material difundido en redes sociales se observa a Mario sentado en una silla, mientras Griselda pretende patearlo en el rostro, cayendo al suelo en su intento por agredirlo. Sí, en la misma lucha, por que reabran el caso, que chequen las pruebas que tenemos, porque qué más pruebas piden. Todo está muy claro y Gris está libre siendo un asesino. Con edición de Ricardo Valdés, informo para Telezócalo, Saúl Garza.